¡Qué loco! Che, Adri, ya cuando entres y te doy el tour y te enseño uno por cosa por cosita Pero si quieres podemos hacerlo fuera de cámara No, 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 digo, me sirve para el canal para que la gente entienda toda la cosa que vamos haciendo después de tantos capítulos O sea, sí, sí, sirve mejor Y... y déjame ver, ah, eso iba a hacer iba a investigar Deja que descargue y luego que instale el juego Igual pesa nada, pesa menos de 20 gigas creo Dos mangos, dos mangos pesa 25 25 gigas Che, yo cuando lo descargué me decía 17, no entiendo Sí, pero después se mete las actualizaciones y demás y empieza a sumar Ahí está el problema Esto es azufre, ¿se puede poner a investigar acá? ¿Cómo se pone a investigar estas cosas? A ver Esto, comenzar investigación Ahí empezamos a investigar Ah, y te reconoce todas las cosas que agarraste alguna vez ¿No? Porque hay cosas que acá me dice Y no las tengo Ah, sí las tengo Lo resto de investigadores pertenecen a un organismo denominado jabalí Tiene muchas características Si fuera nativo de la tierra El resto de jabalí En proteína alienígena Si se sigue investigando Se puede revelar opciones Para mejorar la seguridad de los pioneros Durante la exploración Que bueno Vamos a investigar otra cosa más Agarramos a esto Añadimos a la lista de tareas Creo Ah, pero Claro, lo tengo que ir a buscar Porque no sé dónde Acá lo dejé Esto se puede investigar No, todavía no Nutrientes Esto Comenzar la investigación Investigamos todo lo que se pueda Lo que tenga en mano Si no, vamos a buscar El análisis de nuez de berilio Se ha completado Elige un nuevo modo En un árbol Para comenzar un nuevo análisis Bueno Comenzamos la próxima Ah, espera que me va a hablar Esta fruta Apodada nuez de berilio Por su color distintivo Es compatible Con el sistema digestivo humano Y se ha añadido al escáner Hay más investigación disponible Perfecto Vamos a investigar ahora Bueno, lo que está listo es Me doy un bañito Voy por un bañito ¿Un bañito? Dale, te esperamos El análisis de palibaya Se ha completado Ok, vamos a ver Palibaya Esta fruta Apodada palibaya Debido a su tendencia A mantener un color claro Es compatible Con el sistema digestivo humano Blablabla Vamos a investigar Este no lo tengo todavía Esto se puede investigar Axel Benitez 123 Hola Axel Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo le va señor Axel Benitez 123? Un saludo enorme Acá investigamos azufre Y nos dice Este elemento químico Desconocido Era en realidad Una mezcla inusual De materiales sólidos De sulfuro y sulfato De los que se puede extraer Azufre El uso principal De la azufre Es en fertilizantes Algo que nosotros No utilizamos En cambio Este elemento Permite el acceso A herramientas más volátiles Para superar obstáculos Y defender a los pioneros Oh Claro Se puede hacer pólvora Y acá vamos con las explosiones Y demás Para investigar pólvora Necesitamos Mucho azufre Y carbón ¿El carbón? ¿Cómo joraca se consigue? No lo sé todavía Vamos a buscar más mierditas Que tengamos Para seguir investigando Denme un segundo Que creo que las guardé En la cajita ¡Wii! A ver Vamos a llevarnos La fruta del diablo Mmm Quien reconoce eso ¿Eh? Poca gente Eh Ok Esto azul Creo que se puede investigar Y por lo menos Me siento útil Haciendo algo A ver Venimos a A ver ¿Cuál era el azul? Este Mirá Investigamos Comenzamos la investigación Y te dice Electrobabosas azules Oh A ver Esta semibabosa Ahora denominada Electrobabosa Se encuentra en una etapa temprana De su ciclo de vida Y ha conservado Solo una parte De su capacidad potencial De almacenamiento Los electrobabosas Son capaces De extraer energía Latente De su entorno Oh Incluso a través de una forma De conservarla En su capa porosa Son como baterías Si Moodle Después de haber encontrado Un lugar adecuado Que bueno Y esto Hay que hacer un escaneo De babosas Pero hay que Está bien Pero te cuesta Ok Voy a tratar de hacer esto Eh La esquirla de energía La producción acelerada Y el escaneo de babosas Vamos a hacer el escaneo De babosas Que pide poco Bueno Creo yo ¿Cómo vamos Pola con eso? ¿Muy complicado? No Yo veo que seguís haciendo máquinas Ah mirá Lo vas a empezar a pasar Por primer piso ¿Empezamos con el primer piso? Oh Vamos a cuadrarlo esto A ver Esperá Y como Como construís el primer piso Para entenderlo después O sea Primero usás Esto Esto como se llama esto Esto se llama A ver Esto se llama Cinta elevadora Agarra de acá Lo sube un piso Nada más ¿No? Lo que quieras Ah ok ok Vos pusiste manualmente ¿Cuántos pisos? Ah ok ok Pero ya el primer piso Es lo que hiciste ¿No? O sea Empezaste del primer piso Sí ¿No? O dos pisos Lo que hice fue Empezar poniendo Esto Que podes poner unos sobre otros Los vas apilando Ah, ok Pones en dos puntos distintos Ah, para que te des la altura, ¿no? Entonces podes tirar cinta de un hueco a otro ¿Cómo bajas? Y fue lo que le puse Fue el divisor en medio de la cinta Y de ahí estoy sacando estos otros Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Me gusta como piensa Claro, no lo hubiese hecho yo en un par de años Pero está muy bien, ¿eh? Esto es lo que te decía Que después yo voy a hacer como autopistas de cintas Gracias a esto Y lo bueno es que le pone escaleras después Sí, sí, para subir está genial eso No, no, sí, está muy bueno Ah, este no tiene escaleras Pero el de allá sí ¿Por qué el de allá sí tiene y este no? ¿Cómo que este no tiene escaleras? Claro, a ver Estos cosos sí tienen escaleras Eso sí Pero los que suben... No, la cinta no tiene No, la cinta para que suba materiales No, no tiene nada Bueno, a ver Podrían haberle puesto una escalera de este lado Y subíamos por ahí Dice Ok, estos son los lingotes Que están yendo para allá Bueno, vos más o menos te ubicas Es lo que tenés que llevar de acá a cada uno, ¿no? Sí, estoy produciendo Porque estoy sacando ahora mismo De la caja esa de... De metal Que se están acumulando los lingotes de metal Sí Productores para hacer las distintas cosas Que me hacían falta allá Y lo que acá te hace falta es En el primero Tornillos Que tenemos bastantes En el segundo Barras de hierro En el tercero Plancha de hierro Y en el cuarto Tornillo de vuelta Son dos de tornillo Uno de plancha Y uno de barra Ok No está tan difícil La cosa es sacarlos de ahí Y traerlos para acá, ¿no? Eso es lo complicado Sí Ok Sí, más que nada ahora El cálculo de cantidades Por el hecho de Dejar siempre un sobrante también Para poder seguir fabricando, ¿sabes? Claro, claro Esos cálculos Se los dejamos al Pola Mientras tanto Vamos a ver al Oscar Cómo va Que va muy acelerado el Oscar Oscar, no vaya tan rápido Que esperaba Va a terminar el jueguito ¿Cómo? Está vacilando Cabrón A ver, a ver, a ver Pero no necesitas Que esté tan pegado Para que después puedas ponerla La barra, ¿no? Tranquilo O sea, vos pensás Que lo tenemos que llevar hasta allá O sea, tenemos mucho lugar Para construir Yo lo pondría más o menos Por acá, ¿me entendés? Como que esté el lugar Para llevar las cintas tranquilo A esto yo lo estoy haciendo así Pero dentro de un tiempito Todo lo que tenemos abajo Se va a tomar por saco Ajá Y reorganizamos todo Para que vayamos cómodo Yo sé que este es un Temporal Yo sé que este es un dolor de huevo Oscar Pero con esto ya aprendes O aprendes No hay huevo No hay forma, ¿eh? O sea, si ya hiciste esto No te queda otra que aprendes Del Oscarcito Pero sí se ve bien Agarró las cintas Puso las cintas MK1 Las metió acá Y acá ya sacó las cintas MK2 Acá los dividió en dos de vuelta Y acá sacó con cintas MK2 Para un lado Y con cintas MK2 Para el otro En dos constructores Que los va a configurar Para hacer La mierda que no Creo que ahí queda, loco Ah, perfecto Metele electricidad a esto Y ponele que haga hormigón Y todos esos hormigones Que vayan por el costado Y que los lleve más cerca de casa Y que los junte En un cuadrito cerca de casa Y ya, terminaste Y chau Y chau No estuvo tan difícil, viste Bueno, vamos Pero aprendiste Ahora Sí, pasa que estuve luchando Un poco porque Cuando veas lo que hizo El Pola vas a tener que Sí, no, el Pola ya terminó El jueguito Lo que pasa es que Me tenía un problema Que no sabía O sea, pensé que El que unía Ajá O sea, tuve un pensamiento Tan estúpido Que pensé que el que unía Lo podía dividir a la vez No entiendo Y es que tenés que ponerle Uno que une Y uno que divide Ajá Es correcto Entonces estuve luchando Con eso hasta que Me di cuenta De que no No es así como uno pensaba Pero Entonces queríamos Que esto haga hormigón ¿Verdad, loco? Sí Es lo único que se puede hacer Con la piel Ahí está Y que el hormigón Lo traiga hasta acá Y que lo guarde En una cajita cerca De casa Dale Repita ¿Me decís cuál es el que pide Las planchas de hierro? El de la izquierda El de la izquierda Y el de la derecha De todos piden Los... ¿Cómo se llama? Los tornillos Los tornillos Y el que estoy yo El de las placas O sea, el de la... El que estoy yo Voy para adelante Es que depende Para donde cuente Este Donde estoy yo Esas placas Y este son cilindros Ok Y los de las esquinas Son las... Los tornillitos Los tornillitos Voy a quitar Oh, mirá la bajada Que le hizo ahí Pará un poco, Pola Qué locura Estas cosas Ya son muy raras Se va a hacer más Más loco, ¿no? No, más rectas Y más... Ah, no Ponelo lo más loco Que la gente diga Guau 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 Sí ¿Qué está haciendo ahí? Mirá, ya empieza a usar Cosas raras Pero no, no Eso no le detiene el tiempo, ¿no? O sea, no... No, porque tiene la misma velocidad de... Ah, súper, súper, súper Eso está bueno Eh, eh Eso es más profesional, Pola Aún más profesional Si se puede ver No sé si estamos A la misma altura, ¿no? Estoy de abajo No lo veo Está... A un milímetro A un milímetro Milímetro más abajo Ah, pero no está tan mal No está tan mal Es que cuando estaba justo abajo No veía la altura de eso Eh... ¿Y cómo sabes? Ah, eh Te voy a poner, ¿sabes qué? Yo te voy a poner la... No, no Más abajo Uno más abajo ¿Uno más abajo? Uno más arriba Y ahí sube, ¿no? La barra Ok Creo, ¿eh? No lo sé Capaz que estaba derecho Pero de acá se veía que subía A ver, ponelo de vuelta Uno más arriba Si yo pongo esto Ah, no me deja No me deja previsualizar Che, qué cagada A ver ahí A ver Ahí queda recto, recto Recto, recto, ¿no? Sube un pelín Pero yo creo que eso ya es por el terreno Sí, bueno Es que ya está puesto uno sobre otro Está haciendo una cosa media... Medio trambólica Sí Vamos a verlo desde arriba A ver cómo queda Te lo hice trambólico No me pediste trambólico, ¿eh? Si no lo hago por un rejudo Me encanta lo de trambólico A ver Nah, sí se ve perfecto Perfecto Y encima con el bicho andando por arriba volando Se ve impoluto Si le quedas arriba Acá tenés Sí, acá tenés Oh, muchas gracias, señor Ahí sube Que sube por... Acá, mira, acá están las escaleras Subimos Subimos al observatorio A ver Pero todavía se ve sim Simplificón se ve todavía, ¿no? O no, ya se ve bien Habría que poner uno de estos allá en la esquina Para ver todo esto Che, qué bien que se ve, ¿eh? Qué bien, qué bonito que se ve Antes las máquinas eran de distintos colores Las que ponía yo y que las que ponías vos, ¿no? Este sería roja la... No, pero las máquinas no Sino los... Ah, ok, bueno Los extractores estos dos veces Ah, ok, bueno Claro, si no dije Todas las máquinas las puso el Polo Que no me extrañaría, pero Se ve muy bien, Polo Se ve muy bien Che, che, qué increíble, ¿no? Para hacer una miniatura Che, ¿cómo es el modo foto? A ver cómo cambiamos el modo foto Bueno, pregunta, no sonó de acuerdo ¿Cómo sonó de acuerdo? Contaje de teclado A ver, vamos a buscar modo foto Teletransportar, no Recargar, linterna Modo foto Con la P La P de pelo... De foto Ah, de pelota De pelota Ah, qué mentira Pensé que no me movía Me caí, me rompí todas las piernas A ver Pero la modo foto se tiene que quedar quieta El señor A ver Lo dimos de vuelta Ponemos modo foto Dice hacer foto Eje de la red Clic derecho Botón central A ver Hacer foto con el clic izquierdo Foto guardada Ah, no, pero yo no quiero hacer eso Alternar alta resolución ¿Eh? Campo de visión Ah, a ver No, bueno Tampoco es tan bueno Sí, si tienen efecto ahí Están en todo Botón central del ratón Mostrar, ocultar, IA ¿Y a dónde dejo la caliza? ¿En dónde pongo el almacenamiento? Eh, lo más cerca de acá, ¿no? Ahí te digo dónde Foto guardada ¿Verdad que bajo? Uh, me rompí las piernas de vuelta No me la conté ¡No! ¿A dónde lo podemos traer, Pola? Por acá, diría yo No más cerca de la pared esta Acá donde estoy yo, mirá Por acá a la izquierda, ¿no? ¿Para qué no joda tanto? ¿Me ves a mí, Oscar? Tiralo más para la izquierda No, no, no para allá Para acá, para la izquierda, para la izquierda Para, bueno, para tu derecha Perdón, para tu derecha Más, 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 más ¿Me ves a mí acá saltando? Uy, tiralo bien por el costadito Para que no joda la base ¿A qué? Yo te diría más a la derecha O sea, ponerlo contra acá Y que vaya pegado a la pared ¿Acá? Ah, no llega ahí, ¿no? Un poquito menos Acá, ahí, ahí Pero más mirando para acá Que vaya por el costado Y va por todo el medio loco Ahí Ahí Y mandalo todo acá contra la pared Pegado a la pared Sí, sí, sí Y acá le pones un coso para que guarde toda la mierda O dos para que guarde Porque eso va a guardar bastante mierda Y la caliza la necesitamos Pero no tan seguido Por ahora Eh, a ver Ya conectaste dos, ¿no? Faltan los Los tornillitos Los tornillitos estaban cerca Los tornillitos, si no me confundo Eran ¿Esto de acá? No, estos son tubos Tipo plancha de hierro, loco Acá están los tornillos Estos son los tornillos, pa' Salen de acá No, no estaba tan cerca Pola Uuuh Che, y no Eh, los gordos estos ¿Qué recomendás? ¿Matarlos o qué? Pola Pola no está Pola 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 No, 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 no No, tampoco Tampoco ya no hay placa de hierro, loco ¿Cómo? Ya no hay placa de hierro Placa de hierro Y hay que buscar A ver, ya te digo dónde es No, aquí estoy en la máquina Y las está jalando el Pola Ah, eh Las está usando, ¿no? ¿Cuántas querés? Toma, te dejo en el piso 20 Ah, ¿estos qué son? Lingote de hierro, no Placa de hierro Tengo 40 Y te dejo Lingote también Dale Dale Y entonces con eso Mira Eh, sí vamos a necesitar Hacer lo mismo que hiciste con la caliza Pero con otro O sea, traer Más hierro de otros lados Más Eh, déjame ver Eh, deberíamos traer Más Cobre Y más Hierro de otros lados ¿No? Así dejamos también Cajas guardando Cosas que no se utilicen A ver, déjame ver Hagamos eso Hagamos Hagamos Yo te ayudo Lo hacemos juntos Estimado Eh, Oscar Lo hagamos Lo hacemos juntos ¿Te parece? ¿El qué, loco? Eh, mirá Vamos a traer Eh, así como trajiste la caliza Vamos a traer cobre Y hierro Y hierro a montones ¿Me explico? Eh, sí Vamos a empezar con el hierro Eh, los hierros que no están todavía siendo usados Quedan a 166 metros Y 189 por allá Espera, me estoy saliendo con eso todavía Guachín Dale, dale, dale Guachín Eh, no pasa nada Yo mientras voy a ir haciendo Eh Proteína para jabalí puedo hacer Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vamos a ir haciendo Eh El taladro MKU no habría que hacer Pero para eso necesitamos Los robotitos y las placas A ver Vamos a tratar de no romper la Toda la, la línea de producción Y vamos a tratar de agarrar De acá esto Para que No molestar Ok Venimos por acá Vamos que sí se puede Sí, sí, puede Hola Hola ¿Cómo le va el señor que tiene, lo tiene en Epic? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien señor demonio? No te viene el directito, eh Qué feo, eh, demonio Nunca me viene a verlo el directito No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahí lo tenés Ahí lo tenés ¿A qué estabas jugando? Eh, máquina Al final que ¿Cómo es lo de Lo de Epic? ¿Para que se pueda conectar el señor? No sé ¿Se puede hacer pola o no se puede hacer eso? No sé Voy a intentar probar Entrar con Epic Y a ver si lo Se lo agarra Si lo agarra Si nos permite conectar a nosotros Vamos a hacer una Una prueba Vamos a venir a administración de sesión Eh Ajuste de sesión Pero, espera ¿Cómo me conectaba yo a Epic? ¿Administración del servidor era o no? Ah, tenés que lo Escucho Yo me acuerdo que dijiste Que tenés que loguear Tu cuenta de Steam con Epic Eh Pero eso no sé si lo tengo ya A ver, dame un segundo Eh, vamos a hacer una cosa Vamos ¿Cuánto vamos de tiempo directo, eh? 50 minutos Ok, en 10 minutos lo probamos Eh, ¿me esperás? ¿De modo de 10 minutos? Sí, sí, sí Así termino este capítulo Y después Termino ahí Cortamos un poquito Y me veo esa configuración loco ¿Estás jugando los otros? ¿El noca de Adrián eso? Estás jugando los otros El pola Y el Adrián estaba Creo que en el baño O bañándose O algo por el estilo Eh 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 Ya compré el juego Lo estaba bajando, loco No sé Eh No, Adrián estaba bajando Me dijo Pero Que mientras se bajaba Iba a bañarse Sí Ah, va Ok Necesitamos Dos taladros A ver, venimos acá Hacemos dos taladritos Que para hacer taladros Se necesita Esto que me da Es Planchas de hierro Pero si ya tengo Plancha de hierro, ¿no? Ah, no Tengo lingote, no plancha Vamos a hacer planchitas Banco de trabajo está ocupado ¿Por quién? ¿Quién es el que está ahí? ¿Cómo? El Oscar ¿Ya terminaste, Oscar, con eso? Estás en las plantas Planchas de hierro, loco Ah, yo también Vamos ¿Entonces dejo el almacén Ahí a la par del piso? ¿O qué? Sí, déjalo por ahí Es para que vaya Guardando las cositas Y después Cuando lo necesitemos Vamos para otro lado Que ocupamos de la RAM Ok Pero para que vaya Recolectando mientras Porque cuando necesitamos No tenemos, loco Vale, guachín No hay problema, guachín Eh Ok Ya tengo bastante Venimos acá Vamos a hacer Do de Eto Ok Uno Do Y Ahora para hacer el taladro Necesito Ya tenemos Para hacer dos taladros Ok, voy a ir haciendo el otro Ah Y lo de la energía Para hacer lo de la energía Ah, qué quilombo, eh Electricidad Necesitamos Veinticinco Setecientos Trescientos Necesito Ok Eso Que eso lo teníamos Deme un segundo Que Veo a donde lo tengo ¡Eh! ¡Ete, pacho! ¡Eche, pacho! Vos andas a una motosierra, ¿verdad, Nico? Bueno, después lo quitamos Sí ¿Qué? ¿Se quedó sin energía? ¿O qué? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Para qué querés una motosierra? ¡No, no, no, no! Cortá un árbol A ver, déjame ver que estoy buscando las menas Las minitas estoy buscando ¿Una minita? Sí Ah, para allá, mirá Lo que pasa es que vos para acá no trajiste electricidad Yo siento que este juego se va a romper Entre más máquinas le pongamos, loco Hemos visto Como el Minecraft, como el Minecraft No, yo creo que está hecho el juego para poner 500 máquinas Entonces no debería Sí O sea, no es que No es que es un juego como el Minecraft Que después le agregaron la electricidad y rompe todo No, no, no Che Dime ¿Sabés que lo que estamos Ah, sí Desperdiciando un montón de metal? Porque las máquinas Estos yacimientos son normales No son Ah, ok Así que todo el hierro realmente Está usando un solo horno Podría usar dos O sea, podría estar sacando el doble Ok Habría que Poner divisores Y Ajá Y las planchas Y las planchas MK2, ¿no? Porque no ¿No? No porque son 60 Ah, ok Sí, la MK1 lleva 60 justo La otra porque era 90 La cosa es que Vamos a necesitar pronto Más electricidad, ¿eh? Porque estamos usando bastante Ya estaba solo 20 kilómetros Megawaks Quedaban de Ahí Estoy poniendo todo lo que tengo Con esto Sí, ya se viene a la verga Sí, vamos a necesitar Varias máquinas Me parece Es más, estamos produciendo Capacidad máxima 120 Y si ponemos todo A trabajar Estamos iríamos consumiendo 190 Sí, estamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos de sobra Tienen hecho pelota Espera No hay Che No dejaron Ni un Ni un Coso de electricidad Libre acá A ver Están todos los tubos Todos los tubos Es que Se sienten Postes Sí, tenemos que Tenemos que buscar Caterio Que con el Caterio Podemos hacer los postes Que tienen para 7 conexiones En ese modo Ahí Nos da la vida Eso Porque Lo Caterio Ahora lo hacemos Espera que Yo estoy con el tema De conseguir más hierro Todavía Por más que tengamos mucho A ver A ver lo hacemos Bulería Ok Entonces Teniendo eso Señores Vamos a matar Al luchito este Que me quiere Matar Hijo de un arano Vení acá No escapés Ya Muerto Ok Hay que romper Estos Tum Tum Ustedes me habían dicho Que si ponía un contenedor A la parte del otro Contenedor se unían O hay que unirlos Por cintas Con cintas O lo ver Pero si los ponen pegados Y ponen una cinta cortita De un solo Stack También te vale Ah Excelente Porque ponen un divisor De verga Y Si Después Hasta otra cosa Que puedes hacer Si quieres hacer un almacenamiento Grande Es apilarlos Y con la cinta elevadora Los unís Oh La entrada y salida Lo pones a la inversa Entonces Haces que la salida De uno Caiga a la entrada De otro Justo arriba Oh Como un gusano Como el Siempre es humano Haces pila De De materiales Haces para arriba Oh Mira Y como los contenedores Tienen escalera Puedes subir A recoger las cosas Arriba Si crees A ver Estas menas de hierro De impuras ¿Cuántos sacaban? Treinta Treinta Mierda Bueno O sea Te das justo para un horno Para un horno Exactamente Ok Entonces Vamos a poner A ver A ver Pola Y si nos centramos Primero en hacer Más energía Porque estamos Hasta el culo Ajá Lo dije justo ¿No? Pusible Quemado Lo dije Exactamente Al momento Donde se necesitaba Bueno chicos Chao Chao Se terminó El directo Hablando Hablando De eso Vamos a 57 minutos Acuérdense De suscribirse De darle like Estamos haciendo Directo en Twitch Y después lo subimos A Youtube En capítulos De media hora Para no matarlos Eso Y El Addy Está Estará volviendo Y Vamos a ver El tema De La electricidad También lo estamos Ah bueno Ya lo está viendo El Pola Que grande Es que el Pala Es una bestia Parda El Pola Es una bestia Parda Bueno Lo dejamos por acá Muchachos Voy a ver El tema De La conexión Chao Si voy a ver La conexión Con Epic Y vamos a ayudar Al Addy A que comprenda Más o menos Lo que estamos haciendo Y Después de eso Volvemos Con el directito Muchachos Si Pónganle Uno 20 minutos Un abrazo enorme Saludos Gigante No La próxima Chao Muchachos Nos vemos Chao 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 Ah